Hola muy buenas noches al servidor, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Metal Gear Racing y bueno vamos a continuar donde lo dejamos van a necesitar un poco de vida estamos en un poco de vida así que sí, como los C.I.A. agentes referen a donde trabajan como la compañía sí, algo así como eso no podrá arruinarse las dudas de la gente que escucha y estoy seguro que los complicados en esta operación sentir mejor no llamarlo la V.R. Training Room incluso algo tan simple como el nombre puede ayudar a un ignorar la verdad de lo que están haciendo es realmente fascinante cómo el cerebro de la humanidad funciona así que esta V.A.R.A. room es donde S.U.N.D.O.N.O.N.A. es waiting, ¿no? si él quiere un combate, me gustaría que se acuerdan con él si él no parezca el tipo de ruedas y escondidas bueno, él no está en charge de seguridad pero creo que esto no es sobre el negocio si tuviera que pensar, diría que él está toying con ti, quizás testando ti, quizás y lo que sea que está haciendo no cambiará lo que va a pasar una vez que me encuentro con él sí bueno, pues voy a usar una reparación ya está venga, pim pam como tengo mucho de no reparación ya está sí, mi trobo ¿no? ¿a pierde un golpe? ¿a pierde un golpe? ¿a pierde un golpe? ¿a pierde un golpe? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy! ¡Suscríbete! Creo que las batallas contra los bosses son... Son muy bien en el topo Super fuerte, super guapo... Todo, todo, todo ¡Suscríbete! 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 Mueve, 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 mueve. Es raro Bien, déjame la puerta Ámbrenme la puerta Eh, no 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 no, Monsoon ¿Alguien está, este bien? ¿Ambrenme la puerta? Joder, esto en el fondo era una pasada lo cabrón que es. Es que es casi imposible pegarlo. Si te desconectas y puedes ir super rápido con eso. ¿Veis? Yo estaba en una forma diferente. Ya no se lo puedo tocar. Vale aún con esto. No. 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 Vale, voy a curarme Tengo en toda la gana Toma, le he dado, le he dado Corre, corre, corre Vale, vale, vale Vale, 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 ya tiene salvitado No tiene su poder activado, así que se le puede caer, se le puede caer Vamos Vale, vale Vale, me curo Y ahora sí, que me tienes que abrir la puerta, ¿no? Desgraciado Rango A, bueno, no está mal Un rango A Acaba de no ser niveles, ¿eh? Shhh... No disruptes los estudiantes mientras la clase está en sesión Creo que estás familiar con el plan de la lección El mismo regimen que pasaste en Liberia Programa efectivo Solo mirad cómo te salió Que estén Tienes que aprendiendo en la realidad Fue un poco... Complicado Lo en la renta No Exactly No fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold. Manipulate it to perform in all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices round the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The patriots are gone. Those guys just manage the war accordingly. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in three hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. It's like the good old days after 9-11. What are you talking about? Not here. Follow me. Raiden, get Sundowner. Do not lose him this time. Pain. Sure. Let´s cut the sword here places. Please like. Subscribe To the next time! I but not a lot of downsides me,